Tenemos hilo o viola que le llaman, también tenemos cola de ratón, les torcedores, armellas, palos de escoba, vamos a hacer una cuerda, vamos a hacer otra cuerda, ya tenemos un video con una cuerda, dicen que no se ve lo que hicimos o no se ve lo que tenemos, esperemos que esto se vea bien, muchas gracias por verme, échale gaja, échale tigre, échale león. Quemamos y recortamos las puntas de la cuerda, tenemos una aguja y un hilo, súper súper resistente que es, es un hilo encerado, se usa para el calzado, para trabajar el calzado, y con este vamos a amarrar nuestra cuerda. Pasamos nuestro hilo y haremos un amarre. Pasamos el hilo por el medio de la cuerda de la pion, para que tenga mayor sujeción. vamos pasando el hilo por el medio de la cuerda, jalamos, lo metemos nuevamente al hilo y tensamos. el sobrante queda perfectamente bien, si le ponemos el cerillo queda muy justo a la cuerda. ahí ya se ve quemada. Le pondremos un hilito, cola de ratón, no tiene mucha función, ojalá quede mejor o más estético. vamos a cerrar haciendo un botoncito. hay que amarrar los hilos doblemente. vamos a cerrar los hilos doblemente. una vez, y otra vez, es doble. y sujetar los hilos muy fuerte. checamos el amarre final. es un tejido bonito. y es muy, muy fácil de hacer. solo usamos doblemente el hilo y lo acomodamos. doblemente el hilo y lo acomodamos. y queda muy bien. ahí queda, ahí queda nuestra cuernita para saltar. échale garra, échale tigre, échale león. hasta el próximo video. muchas gracias. regalenme su poderosísimo like. grabamos la cuerda, si es funcional. gracias por verme, échale garra. un saludo. un saludo. un saludo. un saludo.